Hola, hola, mucho gusto, mi nombre es Verónica, de la Escuela de Baygol, Visi Viajeros, y hoy, como cicloviajeros, necesitamos alimentarnos bien, así que hoy les quiero presentar una receta muy sencilla, vamos a hacer hamburguesas, hamburguesas con la proteína nudos, va a hacer lentejas con remolacha para que coja este color, entonces vamos a suasarlas, primero se precocina la lenteja con una remolacha y queda ya este producto final, entonces los asamos, lo empezamos a suasar, aquí ya hay dos ya suasaditas, y para armar nuestra hamburguesa, entonces aquí ya tenemos los ingredientes, aquí ya tenemos ya las hamburguesas suasadas, y vamos a continuar armando nuestra hamburguesa, entonces necesitamos tomate, cebolla, lechuga, queso y pan. Entonces vamos a continuar con nuestra hamburguesa. A mi por la general mientras se está tosando la carne, ya bien suasadita por un lado, me gusta ponerle el queso a la carne, a nuestra proteína, para que se vaya deteniendo mientras continuamos armando nuestra hamburguesa. Antes de ser los que van a consumir esta hamburguesa, vamos a agregarle salsa, es opcional, pero ellos me pidieron que por favor le echa a la carne. Vamos a agregarle la salsa, aquí me la salsita. Ya teniendo el pan con salsa, vamos a sacar la hamburguesa con el queso, y ya pues ya dice palmar el producto con los ingredientes que usted desea agregarle. En esta ocasión vamos a agregarle la cebolla, tomate, y unas zonas de lechuga fresca, y otro poquito más de salsa. Y así queda nuestro producto final. Así ya queda nuestro producto final con nuestra proteína, que es lentejas, es una hamburguesa vegetariana que nos va a servir a complementar nuestra alimentación croissant durante el día. ¿Con baigos? Amburguesa vegetariana. Entonces vamos a agregarle esta salsita, jajajajaja. ¡Hum, hum!